Hola amigos, bienvenidos a Miquel Tuve En el video de hoy vamos a seguir con la serie de Kill in Witchfire Este juego que os encanta de cazar arañas, pues vamos a seguir Que esto es como un mercadillo, pues vamos jugando Amigos, si lo queréis ver, ¡nos vayáis! ¡Vamos allá! ¡Miquel Tuve! Vale, comenzamos Oh, mirad, aquí tenemos mejoras y todo, pero no, ya está todo mejorado Al máximo Y le damos a jugar, ¿vale? ¿Dónde están? Aquí hay arañas ya Esta es la primera araña Sí, la primera araña, como que esto ya Voy a parar ya, ¡toma! Ah, claro, esta es una, otra Una explosiva Oh, ya he eliminado esa, vale, comenzamos Ya hemos eliminado, pone tres arañas Vale, esto, aquí hay algo Vale, si no recuerdo mal, esas habían que quemarlas Porque son las madres y al morir Aquí sacan arañicas Como echaba de menos mi mechero Si lanzallamas es este, casi uno En el segundo... ¡Ah! La pistola con filenciador, es verdad Ah, no corría en las arañas Vale, ya tenemos Vale, también tenemos En este, en el 4 tenemos Las copetas A ver, hay que matar arañas reina ¿Qué? ¿Arañas reina? ¿Está, está aquí? Está aquí Nooo Pues habrá que quemar todo Oh, ha saltado una Y no se nos quedó aquí en esta llama Hemos llenado todo en llama Está todo en llama Vamos a empezar caóticamente Todo por aquí, fuego y ya está No, no se nos quedó aquí Vale, la durmita energética creo que lo que hacía es que fueras más rápido O sea, como que para el tiempo Vale, aquí Es que aquí tiene que haber Toma Oh, que está pobre ¿Dónde está? Se ha escondido aquí Uy, aquí Aquí hay muchas Aquí ya no hay muchas Las quedan 20 Oh, esto es lindo Oh Perfecto Esto Ah, vale Un clásico La misión La misión ya sé cómo es Hay que hacer una misión De poner una bolita de queso ahí Y luego Que la araña vaya Y se la coma Y la aplastemos ¿No lo hemos aplastado? Venga ya Que no lo corten de limón Bueno, da igual Eh Uy Esto no está Perfecto Ahora hemos quemado unas cuantas Seguro que hemos quemado unas cuantas arañas ¿No? No Uy Echaba de menos, eh Mi mechero Vale Bueno Hemos quemado una arañica Y ahora Vale Nos va Nos dejan entrar ya aquí Y aquí hay que tener cuidado Porque Ya En el radar Nada más acercarte Ya sale una ahí A la izquierda Eh Me ha sacado Así está Y esto Lo sabía Y esta es explosiva Perfecto Vale A ver Aquí ya hay Uy Aquí hay Ah, mírala Esta Se había puesto El invisibles Eh Uma Ay, me ha dejado Vagas y todo Qué amable Por tu parte Y esta también Se va a ir No Hasta que no Hasta que no la mate No me voy de aquí Vale, perfecto Ha resistido O sea, le he dado Te he voltado Bien Acá Ay Me vienen las pequeñitas Me van a molestar Guau ¿Y esto? ¿Qué es esto? Aquí hay un montón de recalas Y de todo Bueno, me lo llevo Vamos a quemar un poquito Por aquí Hay que sembrar el caos Por aquí Sí, vale Ya podemos abrir Lavabo portátil Ah, este podemos abrir Vale, vale A ver si hay algo aquí Toma No hay nada Oh, bolitas de queso Limón pegajoso Vale Si os acordáis Las bolitas estas de queso Cada una Tenía una función Por ejemplo La salsa invisible Si una araña se la comía Se convertía en una araña invisible Guau Las amarillas, no sé El chocolate elástico en una normal El picante en una araña explosiva El limón pegajoso Tiene que ser una de esas Que lanzan telarañas Tiene que haber ¿Dónde está? Aquí, mírala No, ya he quemado Bueno, de acuerdo A ver Hay muchas Vale Está ahí Así que vamos a probar Lo del limón ese pegajoso A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Vale Está aquí Vamos a ver qué araña es No ¿Dónde está? Tiene que estar aquí ¿Qué no? ¿Dónde está entonces? Vamos a buscar otra Vale A ver ¿Dónde hay? Aquí hay una Y le damos esto Bolitas de queso A ver Mirad, a ver Es una araña Sí Lo he dicho Y ahora Adiós Vale Perfecto Lo que os decía Era una araña Las bolitas de queso esas Si se las das a una araña Pues se convierte en una de Lanzadora De lanzadora De estas De rey Guau Esto es Ah, una Cuchera No sé Creo que nos podemos ir ya Sí Creo que nos podemos ir ya Nos hace falta hacer Lo de destroza Maceteras Vale Debo 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 Bueno Y también teníamos que hacer Lo del yunque Pero es que lo del yunque Es muy difícil O sea Es poner A una araña Allí Debajo del yunque Y luego soltar el yunque Y hay que tener cuidado De no fallar Como nos hemos hecho antes Porque hemos disparado Hemos roto los globos Ha caído el yunque Y ha caído justo al lado De la araña Y no la ha aplastado Entonces no nos va a salir bien Salimos Damos Y Todo listo Sí Y nos vamos Misión completada Pues vamos al siguiente nivel Vale ¿Qué es esto? Antimanual Arañas radiactivas Vale Aquí ya hay arañas radiactivas Entramos Uh Esto ya es grande Que no voy a hacer Un PC Que no lo vamos a llevar A ver Aquí pone que hay una araña Pero Están en los conductos de ventilación Como Como los aviones Nada Pasamos al siguiente despacho Vamos a ir despacho Por despacho Por despacho Aquí quemando todo Arañas Sí Una Bueno Uy Este ya Tiene silla gamer ¿Eh? Y otro PC No vea Tiene aquí Un cohete de la casa Que va a volar Houston Tenemos un problema El cuate no está listo Pero bueno Da igual 3 2 1 Fiu A volar No Nos llevamos Caranita No Uy La he visto y digo No la voy a molestar Le voy a quitar Mírala Toma Toma Mira Este ya trabaja Haciendo ejercicio Un ratón libre Por mí Hay dos Aquí tiene que ver No hay ninguna araña Aquí hay dos Aquí hay dos Aquí hay dos A ver Sí tenemos dos O una tele Para que me tenga Más Mira tengo una idea Esto va a ser tu fin Arañita ¿Dónde está? Bueno Da igual Así A ver Aquí no se puede entrar Aquí sí Veo esto Que hace aquí una pila Oh Y esto es una mejora Las arañitas Estaban en el servicio Pero bueno ¿Sabes qué? Lo quemo todo A ver Tiene el tren En el baño Bueno Vamos Aquí hay una máquina Expendedora ¿Y esto qué es? Tiene un deseo Que se extinga Todas las malas Una casa Un momento ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo Bueno da igual ¿Y esto? Me lo quiero llevar yo No me he abierto Vale Uva real Vale Vamos a probar Lo de la uva Oh un extintor La uva real A ver qué hace A ver qué es ¿En qué se convierte? Ah bueno En una madre ¿No? Sí En una madre Toma Toma A la vieja un salsa Toma Ven aquí arañita Ven aquí No huyas No borras ¿Eh? ¿Aquí hay? No ¿Dónde está? Aquí hay Aquí está No No hay nada Uh Creo que de dónde ha salido Esa No me digas que está detrás de la puerta Senta que aún Esta es la que aún Toma 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 Perfecto Estoy contento Ah bueno Hemos abierto el otro lavabo Vamos a abrirlo Cautión te puede caer Pues no No me caigo Madre mía los espejos Qué raro ¿no? Son un poquito raros Vale vamos a abrir aquí No 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 Qué raro Tiene que Sí Aquí hay Hay una arañita Para aquí Vamos a mirar por acá No Aquí está en el otro Aquí tiene que haber Sí, sí Aquí hay una Olo, lo, 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 lo Se estaban lavando las manos Pobrecitas No, no da igual Pobrecitas Bueno, vale Aquí está la salida Oh ¿Qué? ¿Qué hiciste? Araña radioactiva Una araña zombie Una araña zombie ¿no? Mírala Sí, se puede quemar Entonces ya está No son inmortales ¿Vale? La tabla de misiones Porque no hemos hecho nada Esta Aquí Hay Uuuh 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 Las que están con un Olo Está Storny No vayas a hallar No vayas a hallar No vayas a hallar Creo que no he fallado Ah, ya hemos desbloqueado la salida Creo que se ha ido la arañita esta Oh, mira Gata de atún Nos vamos con una latica de atún Aquí Ey, y esto no lo hemos visto Vamos a verlo Y nos vamos Aquí tiene que haber tallido ¿No? ¿No hay? Sí ¿Qué? Uy Esto es un PC Gamer Gamer ¿Se lo entendráis? ¿Y por qué diría? Aquí Aquí está en un rato Bueno Esta No, no Esta no Esta Fuera Vale Menos mal Esta es una de las que salta Le vamos a tirar un diccionario A la próxima La nuestra Que le ama Aquí hay más Sí Esta es del PC Gamer No Uuuh 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 Esa fea Esa salta Uuuh Se me han puesto las pelotas de monta Uf Que susto, eh Uuuh Y encima esta tenía pelos Las que saltan tienen pelos No, 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 no Uf ¿Cómo? ¿Le he dado en el aire? No Vale Uf No hay más No hay más Vale, perfecto Nos llevamos unas tijeritas Una Vamos Nos llevamos este PC a hacer los prismachulos Para que veamos con calidad esto Para que veamos con calidad esto Esto Vale, ¿por dónde se sale? Bueno, aquí podemos ver que tenemos unos campos, una rapadora Vale, y esto que hace una pila ahí Esta es la sala de reuniones y ya nos podemos ir Uf, las aranitas rebeldes Esas, eh Saludos Eh, ¿qué es eso? Había algo brillando ahí, no sé Misión completa, ¿verdad? Pues bueno, ya estaría, ¿no? Ha estado bien ¿Qué? ¿Cuántos mapas faltan aún? Creo que dos más, ¿no? Sí, tiene que ser dos más A ver Sí, dos más Nos faltan dos mapas más Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy De Kill in Witch Feeding Hemos jugado y nos hemos pasado dos mapas Y hay arañas radioactivas O sea, ya lo que faltaba Si queréis que hagamos los dos mapas que faltan No olvidéis darle al me gusta Y al compartir Adiós Adiós